La Casa Blanca aún no define cómo llamar lo sucedido en Egipto tras registrarse una de las jornadas más violentas en este país. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para revisar lo que ha sucedido y para monitorear los esfuerzos de las autoridades egipcias para formar un camino inclusivo y democrático hacia adelante. Mientras hacemos eso, revisaremos nuestros requerimientos bajo la ley y lo haremos de manera consistente con nuestra política y objetivos. Además, por supuesto, consultaremos el asunto con nuestro Congreso. Sin embargo, el vocero de la Casa Blanca fue enfático al rechazar cualquier manifestación de violencia. Hacemos un llamado al Ejército para que ejerzan la mayor restricción posible al responder a los manifestantes, así como urgimos a todos aquellos que protestan a hacerlo pacíficamente. También condenamos los llamados explícitos a la violencia por parte de la hermandad musulmana. Esto mientras manifestantes como este miembro de la hermandad musulmana, quien habló con Sharon Ben, la enviada especial de la Voz de América en el Cairo, siguen protestando en las calles. Nosotros queremos la legitimidad de nuestro presidente electo, Morsi. Deseo expresado, según él, por medio de actos de desobediencia civil no violentos. Nosotros hacemos una manifestación pacífica. Ellos nos atacan en las plazas disparándonos, asesinándonos y de momento nosotros seguimos pacíficos. No obstante, manifestaciones como estas tienen lugar en las calles egipcias. En Estados Unidos, la administración Obama dejó algo más claro para el mundo entero. Estados Unidos ni está alineado ni está apoyando a ningún partido particular o grupo. Nos mantenemos activamente vinculados con todas las partes y estamos comprometidos con el apoyo al pueblo egipcio mientras ellos busquen salvar su naciente democracia. Posición que comparte la ONU. Estamos haciendo un llamado a todas las partes, a todos los sectores de esta sociedad a que se unan, pongan a un lado sus diferencias y garanticen una transición democrática. Hay mucho en juego en este momento en términos del futuro de Egipto. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.